Es muy poco lo que se está comercializando en este momento. O sea, muy poco en lo que a mí respeta, si ha achicado, vos sabés que la ganadería, cada vez que vacunamos hay menos animales, cada vez que se vacunaron los terneros, recién nacidos, todo posiblemente puede haber recuperado el número que esté cerca de las 100.000 cabezas, 90 y pico mil cabezas, eso lo deben tener cuando trabajábamos más del doble. Entonces, nosotros, el mercado nos llevó a generar una sola agrícola en donde era una zona agrícola ganadera. Y esa zona agrícola, ¿qué hizo con el tiempo y con los años? Con el monocultivo, con la entrada del maní, con una serie de situaciones, llevó a la complicación de muchos productores, sobre todo chicos, que dejaron sus campos, que no había rentabilidad en la hacienda, que se vinieron al pueblo, que los alquilaron, que ya llevan más de 10 años alquilados. Hoy, lamentablemente, con todo el dolor, uno tiene que decir que debe haber el 30 al 40% de los campos chicos, que no hay vive nadie, ya ni la casa queda, no quedan alambre, no quedan bebidas, apenas queda un molino para usar para la siembra. Y esto se ha ido deteriorando. Si vos a ellos le sumás, que por el tema de retenciones, por el tema de los costos, de la alza de los costos en el combustible, en los químicos, en la misma semilla, en todo lo que tiene, y que el tiempo no ha sido el mejor para nosotros en varios años. Yo creo que el último año realmente bueno para nosotros fue el 2004, después hubo años regulares y años buenos, ha ido deteriorando. Hoy hay una crisis en muchos productores, no es uno. Y nosotros somos una zona que estamos en el lim, no estamos en la pampa húmeda. Eso fue un engaño que todos nosotros mismos creímos que era posible, porque el mercado lo demandaba. Empezábamos a tener unos alquileres de 8, de 10 quintales para soja, de 700, 600 dólares para el maní, para el maíz pasaba lo mismo. Esto era entonces todo el mundo. Y venían los de afuera y te decían, quiero alquilar el campo por 3 años. Y nosotros le decíamos a los productores, es bueno alquilarlo por 3 años, pero que el maní te lo hagan en el medio, para que no te quede un campo volado. El tema de alquileres se mueve, pero muy poco, nada que ver con lo que se movía hace 4 o 5 años atrás, nada que ver. Esto realmente ha caído en más de un 50%. ¿Y qué es lo que manda en el mercado, la oferta o la demanda? Y en este momento manda mucho más la oferta que la demanda. Mucho más la oferta que la demanda. Hay mucho más oferta que la demanda. Esto indica a las claras el panorama que vos planteabas recién. Con un año, con un año que pinta mucho mejor que los años anteriores, porque hemos tenido lluvia, que no esperábamos. Si bien vinieron tarde para la última cosecha, coso. Hoy estábamos, recién estábamos escuchando a Carlos Echepar, Canal Rural, que la zona núcleo, la zona núcleo, hoy en campos arrendados, porque te hablo de un campo arrendado, una zona núcleo seguramente debe estar en el orden de los 10, 11, 12 o 13 quintales de soca para siembra de soca, para poder cubrir todos los gastos de siembra, semillas, agroquímicos y todo, precisa 39 quintales. Y los rindes promedios son de 40 quintales. Que hay años muy buenos que pueden ser de 45. La zona nuestra, la zona nuestra hecha por ingenieros, de empresas que es importante que andan en la zona, te hablan de que nosotros tenemos que hacer una estimación, en un año bueno, de 25 quintales de soca de promedio. Y hoy precisamos 23 para poder salvar los costos. Chau.